suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el partidazo que acaba de terminar el santiago bernabéu real madrid 3 manchester city 3 ha sido un auténtico partidazo y el balón prácticamente no ha parado en los 94 minutos que ha durado el encuentro en mi opinión el manchester city ha sido superior el madrid ha jugado casi todo el partido al contragolpe pero también hay que reconocer que real madrid compite en la champions en el fútbol puede pasar de todo pero creo que el manchester city y salvo sorpresa va a eliminar a real madrid en manchester vamos a dar una parte de mi reacción del partido una auténtica locura vamos a por ello vamos buena falta falta y tarjeta claro tarjeta vamos tarjeta bien tío vamos bien hemos empezado bien hoy los culés tienen que ser del city todos 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 los culés de todo el mundo tenemos que ser del sitio hoy de pep hay que apoyar a pep y al sitio hoy bien 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 hemos empezado bien hoy me siento del city hoy hoy me siento decir vamos buena tíos buena falta buena falta vamos vamos un bolito vamos bueno vamos buena cruzamos los dedos eh a ver si marca el city eh cruzamos los dedos vamos vamos eh hombre esa maría como una casa deja de llorar que no estás en la liga robando por ahí vamos gol 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 vamos vamos que golazo de verano silva tío este crack lo tenemos que fichar este crack hay que pagar en verano 50 millones y hay que traerlo eh hay que traerlo eh que joao félix Ya lo ha convencido Este crack tiene que ser nuestro En verano Qué golazo, tío Vamos Lo engañó totalmente Lo engañó, tío La comió El mejor portero del mundo Qué golazo, tío Bernardo Silva Bernardo Silva Ojito a este nombre Vamos Buena Cómo está jugando El segundo 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 Hostia Al palo Gol, 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 gol Hostia, gol, gol Ay, no, 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 no Hostia, qué meneo les van a dar hoy Hoy les van a dar un meneo A esta gente Hoy les va a caer Vamos, una manita al Madrid Una manita al Madrid Vamos, vamos, vamos Vamos, City Hostia Estaban a punto de marcar segundo, tío Está el Madrid noqueado, eh Está el Madrid noqueado, tío Noqueado Lo ha noqueado el gol de Bernardo A cerrar el campo A cerrar el campo Que el City está acojonado Cómo se nota que el City, vamos Está así Temblando, acojonado Están los cavernarios Comentaristas De Movistar Con los huevos de corbata Con los huevos de corbata están Hostia Vamos, 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 vamos Vamos, City, vamos Buena Buena Ya el Madrid ni la toca Ya el Madrid ni la toca Ya no la toca el Madrid, eh Ya el Madrid ni la toca, tío Menos mal que han cerrado el campo Vamos Que si Lo hubieran mantenido abierto No sé lo que hubiera pasado No sé lo que hubiera pasado Miren ese iluminado este que Que pensó en cerrar el campo Para acojonar City Coño Don Pep Guardiola Lo van a acojonar Su jardín El jardín de Messi De Guardiola Es el Bernabéu Es el jardín de Messi De Guardiola Vamos Con números Con datos Como ha dicho Luis Enrique hoy Con datos Con datos Ya hablaremos de ese tema, eh Que va a dar mucho Que hablar de ese tema, eh El error de prensa de hoy Luis Enrique Telita, eh Telita, eh Telita Telita los palos Que ha metido a Xavi ¿Qué falta, tío? Cuidado con Vinicius, eh Cuidado Cuidado que Vinicius es bueno, eh Ten cuidado con eso Mejor del Madrid Mejor del Madrid es Vinicius Ni Bellingham ni bromas El mejor es Vinicius Cuando no está Vinicius El Madrid no gana Con números Con datos Vamos No, aquí no la toque Que no la toque No, tío, no Ojito que Chue Mimí No va a jugar la vuelta Era uno de los apercibidos Y no va a jugar la vuelta Así que Ha empezado la cosa Muy bien, eh Muy bien Vamos a ver, tío Vaya gol de mierda, tío Vamos a ver Llamarlo gol Este es una broma Es un churro, tío Llamarlo gol a este Si el balón iba Para Para el polo norte Vamos Cago en la hostia, tío Se ha pegado en la defensa Y entró Mira, mira el balón Mira el balón Iba para el polo norte Mira, para el polo norte Iba, tío Para el polo norte Iba el balón Con la mierda de suerte Siempre del Madrid, tío Con la puta suerte De mierda del Madrid El club con más suerte Del mundo, tío El balón iba Al polo norte Al polo norte Iba Al polo norte Qué vergüenza, tío Qué vergüenza de gol Me daría vergüenza Marcaras Vergüenza Puta mierda Tío, no 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 Pero esto qué es, tío Esto qué es, tío Esto qué es, tío Cago en la puta, tío Es que son regalos Es que no te puede regalar al Madrid Estos dos goles, tío No puede regalar al Madrid Estos dos goles No se puede regalar al Madrid Estos dos goles así Es que de verdad, macho Es que así no, así no, tío Así no, así no Una auténtica vergüenza Defendiendo con once El Santiago Bernabéu En la meca del fútbol mundial Jugando al contragolpe Como cagones Como cagones Al contragolpe Defendiendo con once Y al contragolpe Esto es el Madrid Esto es el todopoderoso Madrid ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Vamos a ver Están jugando todo el tiempo Al contragolpe, hombre Como cagones Cagones Eso es lo que son Unos cagones Cagones en su campo Vergüenza Una vergüenza, tío No hay falta, hombre Vamos Sí, sí, sí Claro, sí Esto no es la liga Esto no son los árbitros de la liga Es otra cosa Estamos en la Champions Falta Pero falta, tío Falta Nada, nada, nada Llega Llega Stons Falta Falta Falta, hombre Falta, claro Creo que es falta Venga, Vini Falta Falta Venga No hay nada ahí No hay nada Entró la pelota No hay nada Absolutamente nada Es falta de Bellingham Todo lo contrario Bellingham Hostia Qué golazo Qué golazo De Fouten, tío Vamos Qué golazo, tío Qué jugador Qué jugador, tío Vamos Golazo Gol Qué golazo, tío Bardiol Hostia Qué pintada Qué pintada de cara, tío Madre mía, tío Tío Otra vez Le sorprende el Madrid Qué golazo, tío Ha marcado un golazo Valverde, tío Madre mía, tío Más de lo mismo Yo firmaría mañana Un 3-3 Así En el Parque de los Príncipes Contra el PSG Y ahora seamos con el temazo Principal Última hora Pep Guardiola Paraliza la Champions Con este bombazo Que acaba de anunciar Un medio extranjero Ha preguntado Al de San Pedro Sobre la cláusula De Bernardo Silva Y Pep Guardiola No solamente ha confirmado Que la cláusula del mago portugués Es de tan solo 50 millones de euros Sino también ha asegurado Que si Bernardo Silva Quiere fichar por el Barça En verano Él no pondría pegas A este pedazo de fichaje Que podría hacer el Barcelona En el próximo mercado veraniego Esta ha sido mi grandísima noticia De hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!